Lote número 31, el lote número 31 son 9 machos, 9 machos de ceba señores, muy adelantados en su peso estos machos 3.440 es el peso total, 3.82 es el promedio, ojo la procedencia, viene de sonzón, vienen viajados los machos La base son 4.500, 4.500 es la base por estos 9 machos de ceba, lote 31 y fue pesado a las 7.58 de la mañana, 7.58 la hora de pesaje